Bienvenidos a la reunión del Kinder Virtual para el año escolar 2021-2022. Esa es la reunión virtual de la Escuela FENEN. Nuestra reunión de estudiantes nuevos al Kinder será en la escuela el jueves del 22 de abril a las 4 y media hasta las 7 de la tarde. Queremos darles una calurosa bienvenida a la clase de 2034. Este es nuestro director, el señor Dallas Horn. Yo soy asistente al director. Me llamo Jean Gislin. Aquí tenemos otra gente importante que trabaja en la oficina. Tenemos nuestra consejera que se llama Vanessa Williams. Nuestra secretaria de inscripción que se llama Robin Smithart. Y nuestra secretaria de la oficina que se llama Tammy Dyer. Nuestra enfermera es la enfermera Bray. Ella quiere que ustedes aseguren que su niño tiene las inmunizaciones necesarias antes del primer día de la escuela. Necesitamos una copia del archivo de sus inmunizaciones o vacunas. Por favor, además, por favor, envía o trae ropa extra para accidentes de baño o otros derrames. También, si su estudiante tiene una condición de la salud como alergia, convulsiones, alergias a la comida o que se toma medicamentos, por favor, comunica con ella la enfermera Bray. Y ella quiere que tengamos un año escolar excelente. Para continuar nuestro proceso de llegar y recoger a los niños de la escuela si van en carro. Los niños pueden llegar a las 7, entre las 7 de la mañana y 7 y 40 de la mañana. Y pueden llegar en frente de la escuela como pueden ver en el mapa. El día escolar empieza a las 7 y 45, pero los estudiantes comen el desayuno en la clase empezando a las 7 y media. Para terminar el día, las clases terminan a las 3 y 15 de la tarde y el proceso de salir de la escuela está otra vez en frente de la escuela Fennin entre 3 y 15 y 3 y media de la tarde más o menos para salir de la escuela. Los padres necesitan tener su tarjeta con el nombre del estudiante para recoger al niño. ¿Cómo es la clase de Kinder? Esta clase es para que los estudiantes aprendan de colaborar, estar involucrados en varias actividades y que ellos aprenden que el proceso de aprendizaje es divertido. Aquí tenemos una foto de nuestras maestras de este año del Kinder. Tenemos la señora Rojas, la señora Lange, señora Atelano y la señora Hodge. Las maestras quieren que ustedes tengan algunas recomendaciones. Estas son sugerencias para los niños. Que se puedan comunicar lo que necesitan o lo que quieren. Que puedan decir su propio nombre, escribir su nombre. Y que se dan cuenta cuando alguien lo llaman. Que se puedan vestirse sin ayuda y que se abrochan sus botones, sus zapatos, etc. Antes de empezar en la escuela. Aunque es un proceso difícil, pero tenemos el brano en que puedan trabajar con sus niños. Otra sugerencia es que pueden irse al baño sin ayuda y que se puedan abrir sus paquetes de comida y la cajita de leche para el desayuno y el lonche. Otras recomendaciones incluyen que se pueden usar tijeras adhesivas y colores. Que se puedan identificar algunas letras y algunos de los sonidos de las letras. Que se puedan contar, que pueden contar a 10, con y sin objetos para ayudarles a encontrar. Y sabemos que es un proceso difícil que se pueda, pero es bueno si puedan bajarse y subirse al carro sin ayuda de los padres. Lo mejor es para llegar. Para terminar, queremos que sepan que estamos muy listos para los estudiantes que lleguen a nuestro campus. El primer día de la escuela es el 12 de agosto de 2021. Y si tiene alguna pregunta, por favor llame a la escuela al número 903-602-8540. Gracias por su tiempo y esperamos que nos veamos en la junta cara a cara el 22 de abril entre las horas de 4 y media y 7 de la tarde. Gracias.